Música Hola, ¿cómo están? Soy Raúl Magaña, encargado del restaurante El Encanto de Lola Después le tenemos 5 años aquí El lugar surgió de la mente brillante de Candice Rotterman Todo fue a base de su niñez y lo quiso reflejar en lo que aquí estás consumiendo Aquí en El Encanto de Lola preparamos malteas desde las clásicas que son, ya sabes, chocolate y fresa Hasta las inimaginables que son de gransito, chocotorro, de cereales Todas tienen un proceso de... vienen con helado de vainilla artesanal Vienen con una infusión hecha en casa y sobre todo hecha con mucho ambiente Y tenemos también tortas atípicas que son las de cochinita que es muy buena Todo el pan, todo el pan de las tortas que aquí vas a probar, todo lo elaboramos aquí Y es hecho de forma artesanal Aquí en El Encanto de Lola la maltea de gansito La preparamos con, bueno, gansito obviamente, helado de vainilla artesanal Le ponemos leche para que se mezcle con todo Y hasta el final la sorpresa viene decorada con la mitad de un gansito Ahora de cereales tenemos de Lucky Charms, de Cine Minis, Fruit Loops, Corn Products Una de las especialidades aquí es la maltea de Kinder Esa viene preparada obviamente con Kinder La combinación de tres chocolates Que es Kinder, Delis, Kinder Max, Kinder Bueno Y sobre todo hasta el último viene decorado con una barrita de Kinder Max También la hamburguesa La hamburguesa es muy importante mencionar que son 250 gramos de carne Esa carne es importada Viene en un pan brioche, que ese pan lo elaboramos aquí Viene con salsa de gorgonzola, queso amarillo Viene con papas a la francesa Y es la especialidad de aquí de Lola Me gustan las marciadas malteas Son originales y ricas a las que he probado Si quieres saber más acerca del encanto de Lola puedes encontrarnos en el gráfico o en nuestras redes sociales que son Encanto de Lola, arroba encanto de Lola Y también en Twitter que es encanto de Lola Nos vemos, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!